Es fácil, es simple. Cebolla picadita, aquí tenemos en un bol carne picada, un huevo batido, aco y perejil. Ya le puse sal. Ahora le vamos a agregar un poquito de orégano, si te gusta. Esto va, si te gusta, le ponemos el orégano. ¿Sabés qué? Le vamos a agregar ahora toda la cebollita picada para que te quede bien rica. ¿Y sabés qué? Vamos a hacerlo con las manos. Sí, vamos a agarrar las manos. Un buen momento para que trabajen tus hijos con las manos en la cocina con mamá, también se puede aprovechar. Y le vamos a agregar una cucharadita espolvoreada de pan rallado para así quedan más crocantes y más ricas. Estas súper exquisitas van a ser bonitas. El secreto está en que vos no mezcles muy bien. Para eso, utiliza tus manos y tus dedos así. Una vez que está esto así, vamos agarrando unos pasitos y lo vamos haciendo en un moldecito chiquititas, grandes, como vos quieras. Y listo. Las podés hacer... ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Bájate! Tenemos a la invitada. ¿Listo? ¡No, no! Se subió lisa. No, no. Lisa no. Así te quedan las albondiguitas que pueden ir redonditas y si te las querés las apretás un poquito para hacerla a la plancha. Esta es la forma que te tienen que salir. Después te muestro la foto. Espero que la hagas porque van a salir muy ricas.